Buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y hoy me encuentro con mi hermano Mario 2007 Hola Y... Hoy día entramos con una cosa nueva, ya además creo que lo voy a ajustar otra vez Que es... que ya tengo un título para este video Que sería mi primera vez usando el LabiMod ¿Voy a usar LabiMod? Ya, entonces... Ah, voy a usar el Motion Blur Entonces también quería probar el Motion Blur Eh... 90 no, quiero mucho 85, entre 90 y 80 Y ahora sí Ahora sí No, 171, 192 Con 16 chunks A ver, vamos a ver Acacia Acacia Ah, ya no, ya no, ya está en juego ¿Vamos al AutoJoin? Ah, bueno, echamos a AutoJoin Basketball Basketball Ah, mi audio Ay, mi audio Ya y estamos con la primera partida Ya Formado Ahí está No me mates no 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 yo voy a matar y vamos a ver cómo está cómo está la primera partida y además como será la primera experiencia con el levi mod sea que si en realidad es tan bueno como se dice y es buenísimo yo lo ocupo por otra parte yo creo que después tendrá que mejorar y y y y y y y y No tiene knockback No, no tiene knockback Y yo que tu corro Mira y tienes ¿Quién es Flyman encima? ¿Quién es Fly? ¿Quién es Fly? ¿Dónde está Michelle? Si me mataron O no sé si me mató él O no sé, ya, a ver Yo estoy todo iluminado Si, si lo sé Pero es que no Yo quiero ajustar Mi manito para no saber cómo hacer esa cuestión Una configuración muy rara Si Si Mira que ninguno de los dos Me esté Ahí Se cayó el otro Lo pegué una pura vez Y yo no veo nada en esta cuestión de mapa Voy a ver opción Ajuste de... No, 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 no Qué pena se cayó Ya Vamos a darle el GG al compañero Y a ver Vamos a aprovechar Hasta el momento Hasta el momento está siendo muy buena la experiencia Y vamos a ver Si hay algún jugador por aquí No hay nada más Así que, a ver No veo muy confiable Esa parte de ahí Así que vamos a ir por aquí Por acá Por acá Ya Regeneration Ah, que Ahí está Perfecto Oh Cuando te quedas sin bloques Perfecto Ahora vamos viendo Por aquí Por acá Oh Le di mal Le di mal Malísima Malísima Vamos a ver A ver si le podemos dar A ver este compañero Que está aquí Como que la madera Me alumbra La madera Alumbra Qué raro Bien Le damos debilidad Entonces cada vez que me Intenta hacer daño Me va a hacer Mucho menos de lo pensado De lo esperado Yo sé que puedes perder No, no, no No Es que me hizo bastante daño Con la Con la bución Ya, vamos Con otra Vamos a ver En este momento Estoy teniendo Una vista Bastante privilegiada Ahí Que soy idiota No me salto No me salto La barra espaciadora No me salto El juego Estúpido No me salta Perfecto Perfecto Después hacemos así Así Y Creo que se cayó Ese señor Ese señor Ah La última La última No me le dio El tipo Es que no puedo correr Yo quiero ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? Gané GG, tenemos una buena partida Me gustó como le dicen No sé cuántas kills me dicen Ya, vamos por otra No, 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 no Hagamos una carrera porque me siento lento A ver, vamos una carrera A ver si vamos a la misma velocidad Ya, ya En realidad me ganas Ya, vamos a la misma velocidad Es que me siento más lento Debe ser por el ajuste de... ¿Cómo se llama esto? De perro vacas Ya, ya Ya, ya Mira Ahí No tengo arco No Parito Vamos Si te mato yo hago rapiña Vamos Muy bien No me mires Malo Como me voy por la otra parte Había hecho un piece of dish No Pero me caí Me salvé Me salvé Me salvé Me salvé A la hora Me quedan muy pocos corazones Me quedan tres Es algo ventajoso Es algo ventajoso y desventajoso a la vez Del Only AMC Porque Como se llama esto Podía ser la rapiña Y aquí Y aquí algunas veces no podía hacerla Así que Por una parte me agrada Porque igual Así evitas hacer la rapiña Por una parte Ah Y aquí mataron Hacer No Me hizo un brinche Pero Me resbalé Y me caí Aquí mira Donde hay un bloke Otro bloke encima Otro bloke encima Otro bloke encima Y Iba hacer así pero No Dane Me caí ¿Te caí yo el tipo? Si Opa, es chile No Pero ahora GG Ya Vamos Dos, tres Me metí Ya Vamos con otra Vamos con otra partida Ya Creo que porque me veo muy lentamente Porque estoy grabando No 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 Ahí Está grabado ¿Sabías? Mira Espera aquí Esperate Aquí está Chowdonfish No, no te metáis Ya Allá, allá, a ver ¿Dónde está? Ven Vamos, tirámonos ¿Está? No, sí está Está el hacker Sí, que no creo que No, ya están rolleando Los tipos Me sacó volando En después, sálvenme Con razón ya Vamos a hacer así Interesante esto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis lo que es de distancia No, ya está Ok How can I get it? Ya Uy Ya Ahí hay uno No No puedo correr Corro yo Pero con la jubi No Antes me corría pero ella no Qué raro Empujaron Si Ya Ay Ari va corriendo Estoy corriendo Ve el FOV ¿El FOV? ¿Qué es el FOV? El FOV es la cuestión que te permite ver Es ¿Dynamic FOV? No ¿Cómo es esta cuestión? Campo visual ¿A cuánto lo tenis? Espérate No 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 estúpida porquería que me es bonito ya apurate porque yo necesito porque yo estoy gastando memoria así que apurate te metiste? si aquí estoy ya métete ahora si ahora si ahora si siento que estoy corriendo mmm guay ahí esta bien dos kills y adios mundo cruel no 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 table y me sequinos si me una pero Y la enderpray como me hizo daño Claro, pues me quitó como uno o dos corazones Y claro, pues me mató Ah, ya Ya estaba en inicio Así que, no, no, no Tírate, tírate Ya me tiró Listo, sport Ah, yo estoy en sport Entonces, salete Y inicia acá Mario bro, Mario bro, Mario bro Tienes siete, te uniste, bueno Bueno, ya estamos en otra partida más A ver qué tal nos va Estamos en el mapa de Mario Bros Ojo que estos rushean Pero así a... A saco Exacto Sí, me tocó Cuché de hecho ¿Qué te daño esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, seis, siete Listo Mira, tiene un enderpray Tenía un enderpray Este sujeto, ya Ah, me quería botar Ah, lo bote, pobrecito Ah, se cayó Pobrecito Y lo maté Ah, me dio pedo ¡Pi! ¡Pup! ¡Oh! Es que hay un pantalón Ya Ya, a ver Vamos a hacer así Vamos a revisar Oh, duele mis pantalones Adiós ¿Qué mataste? ¿Ah? ¿Quién mataste? Me maté a alguien más Lo bote buena Ay, me robaste la kill ¿Me robé la kill? ¿En serio? ¿Qué perro vacunado? ¿Qué estás haciendo? Disculpa No era mi intención No Ah, qué malo Yo no te hice nada ¿Y? ¿Y? ¿En el otro? ¿En el video anterior? ¿Me botaste tú? ¿Me mataste tú? Ya, eh ¿Quién perro vaca queda? Sí, pelear Yo estoy peleando Sí Ya estamos por la casa Hiceme una promesa No, no me tiré No le dio No le dio Perfecto Le dice Ah, está bien Perfecto ¿Dónde? Aquí En el campamento ¿En el campamento? Sí Campamento, campamento, campamento Campamento, campamento ¡Muy inicio, muy inicio! ¡Rápido, rápido! No te uniste Pac-Man Estoy en Pac-Man Ah, estamos partidos separados Ah, bueno Ah, bueno Esa que te hubiera unido ahí Eso Ya, ¿está ahí? Ahí ya no Ya 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 No puedo Yo estoy empezando Otra partida ya 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 quedó Ya quedó Un water Dale Eh, palé No tienes KB Perfecto No Ne hizo Es que Es que Ay, bien Perfecto Ay, bien Perfecto Te hay Eh, ya Ya, ya Ya, ya Ya vamos Vamos Bones 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 Las cositas Las cositas No, es muy Eh, muy dominosa Todo Y me pego en nuestro mapa Perfecto 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 Es en serio El Shadow Fight Tiene pinta de hacker ¿Puede ser así? ¡Es Lager! ¿Puede ser así? ¡Ay, ya! ¡Te salvo! ¡Ay, el Vima! ¡Porque! ¡Te salvaste! Bueno, y estamos en otra partida más Que sería en el mapa ¡Parte! 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 ¡What! Ya, por lo menos estoy bien armado Así que... Yo no Bastante bien armado ya Estoy armado como una basura Ah, ¿Literal? Literal Ah, perfecto Pero parece que no Ya, a ver A ver, ¿quién es que está al lado mío? Una persona Iba a matar Sí, es que tiré la underpearl Estúpida underpearl Le odio No, ya, ya ganó Ah, pobrecito En realidad creo que me hice como 3 kills Menos de... Menos de... No, ya, ya ganó No, ya ganó ¿Quién es que el underpearl Hubiéramos sido todos felices? ¿Hurكرidad? Hay dos de pluma Aria Haz lo que hay... Haz lo que hay... Haz lo que hay por favor Que estoy... Que me interrumpas el gameplay ¿No veí? Jejejeje A ver Vamos a comernos una manzanita Y Vamos a ver, por aquí Ah, aquí, ahí hay un jugador Perfecto Ah, gané ¿Ganaste? Sí GG Mu Cuatro kills Era lo mismo Ya, hago con la otra ¿Cuántas monedas tienes? Me las gasté todo teniendo 125 Ah, yo ahora Gasté como 100 monedas En este video solamente Me quedaban como 50 y tanto Y ahora de nuevo tengo 200 y tanto No veo Ahí está Uh, triple diamante Parece que tocó P Ahria, aquí siempre Toca así como Ah, perfecto Hago así Hago así Ah, ese eres tú Perfecto ¡Qué ratas, güey! Jajaja ¿Qué tan rato? Listo Ya Ari Ah, ya, ya Tiene habilidades Ya Ya Ya, yo estoy listo Ya, yo me tiro Yo también Hot dogs Hot dogs ¿Esto ni son hot dogs? No sé qué Uh, me va hambre este mapa Porque estamos en el mapa De hot dogs Imagínate en el centro No sé qué es eso Pero bueno Tiene pinta de ser una pizza O algo así Por el estilo No me disparen Me cobro De la guía Por favor Joder Este ya está Full diamante Ya Sí Ah, ese era el que yo había votado ¿Qué es lo que está ahí? Ay, por favor Ari ¿Y sis? ¡Se cayeron los dos! Muérdete Tengo 72 monedas Ya Vamos Ari, ¿dónde estás? Yo ¿Ah? Yo tengo Aquí Yo entre ya Yo ya estoy Estoy en cofre Yo igual ¿Qué cofre? Yo estoy en cofre ¿Y tú? ¿Te estoy diciendo? Sí ¿A quién más te gusta Online ¿Qué? Yo Only MC Ari No online Only MC ¿De qué le digo eso? Yo le digo así Y hay que tanto Hay que lo llama Por que se le dé la gana Que yo Ya Ahí Ahí Caña cañosa Ahí 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 está ya Perfecto Huevo Huevo ¿Nómero? Huevo No 지역 No No Uy Es 너무 Y estate ¿Like cuando vienen a ser? no tiene como kb o que ah perfecto y ahora que sin a ver se ven enderper por ahi o que no pero se ven cosas mejor uno puede lanzar las TNT es que me surge la duda a ver tengo velocidad aun asi que vamos a poder hacer asi asi no una mas una mas que no me arriesgo arii oye donde esta ahi eh no se lo vemos gente esperate esperate por si aca para todo el tipo asi que estan bachetados uuu aqui hay un monton de diamantes diamantito este cofre si que esta bachetadito adalah el bang 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 coro 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 ok arrancate Yo, yo, yo... ¡Ah, me la sé! Estoy bien. Pac-Man, Pac-Man, Pac-Man. Pac-Man, Pac-Man. ¡Este es el mapa! ¡Cállate! Bueno, ya. Y ahora estamos en el mapa de Pac-Man. Que yo creo que esta va a ser la última partida de este video. Ya, que eso es lo que pienso hacer yo. No me venga ya, Rusia. Yo no. Underpale. Me voy para el medio y yo. ¿Y los cofres dónde están? Pero déjame. ¡Ah, no! ¡De otro! Me mató. ¿Te mató? Acá va a ver un despedido. Oye, bien. Va un tipo ese. ¿Tienes que aclarme este casco? Vale. Este sí que es tipo que juega un Fipexel. ¡Ah! Ahí. 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 soy tonto, ya vamos varios, la ultima, la ultima, si es que duramos ya ya mucho yo porque, ah no este mapa no, me trae malos recuerdos en el pez bien si tocan en el pez, tengo medio ya estamos en el mapa otra vez en la ultima, estamos en la ultima partida de en el mapa hot dogs, el cual tiene buena pinta y hacemos asi, 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 asi oye como que este jugador balada ese jugador balada oye vas lag, compañero, compañero estas lag perfecto, que te vaya bien, es enserio yo no fui, asi, hubo utilizado por arriendo pinto me cae, me cae ya ya, igual que en el primer lugar ya bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado ya, si es asi, suscribanse por favor y, ehhh me vamos colocando en F1 porque esta molestando el asesino y, ehhh, si les gusto pueden apoyarme con un like y si quieren suscribirse, por favor, y compartir ya 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 y voy a decir que esta muy buen el el motion blur del osea, si uno no lo mueve mucho asi obviamente va a ver todo borroso, pero ehhh no me agrada, me agrado bastante ya espero que la calidad del video también se vea asi de igual ya ya y una vez dicho esto, yo me despido adios adios chao